Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y en el día de hoy vamos a hablar del juego porque chicos y chicas faltan 9 días para el primer aniversario de Counter Strike 2 así que os contaré con detalles todo lo que está ocurriendo ahora mismo así que vamos al lío chicos y chicas y vamos a ver qué nos toca en estas maravillosas Chroma 3 ojalá un cuchillo porque esta caja como sabéis contiene los Doppler por lo tanto posibilidad de que nos toque un rubí o un zafiro vale vamos al lío chicos y chicas y es que mucha gente está diciendo, está rumoreando que deberían hacer algo para este primer aniversario de Counter Strike 2 la verdad es que el timing a mí personalmente no me está gustando mucho porque están saliendo como muchísimas noticias de otros videojuegos de Valve me explico, bueno como sabéis ahora si no me equivoco es el internacional de Dota 2 Gabe Newell por supuesto ha aparecido haciendo un video, haciendo presencia cosa que eso en Counter Strike nunca ha pasado la verdad no nos ha dignado a ir a un puñetero major del tito Newell pero bueno, más cositas como sabéis Deck lo está petando a pesar de que es un juego que aún no ha salido la base de jugadores está siendo brutal y bueno, los trabajadores de Valve le están metiendo muchísima caña al juego y además también se está rumoreando bastante Half-Life 3 que es una realidad chicos y chicas y que por lo tanto mucha gente de Valve también estaría poniendo empeño a que ese proyecto salga adelante entonces tenemos sobre todo Deadlock, tenemos Half-Life 3 y por ello el Counter Strike está como apartado y yo creo que se ha notado en los últimos meses que no se le ha dado cariño al videojuego y de hecho la base de jugadores está poquito a poco yendo hacia abajo porque el juego está falto de cariño y eso es lo que buscamos en ese aniversario que Valve nos haga un update que merezca muchísimo la pena y vamos a hablar de ese tema primero que es una cosa que sí han puesto empeño yo creo que se están notando en las partidas chicos y chicas es en el anti-cheat como sabéis hubo una actualización hace poco y lo han mejorado desde mi punto de vista yo apenas me encuentro hackers de hecho es una cosa que el otro día jugando con estas lo comentamos que ahora se ve muchísimo menos vosotros, hácedmelo saber en los comentarios porque era una cosa que... era una barbaridad, ¿no? que todos los días te encontraras hackers en Premiere era lo normal y yo pienso que, joder en un juego competitivo eso nunca debería pasar que los hackers se convirtieran en algo normal y espero de corazón que con esta actualización y este nuevo anti-cheat las cosas vayan mucho mejor que antes vale ¿qué es evidentemente lo que esperamos para dentro de nueve días en ese aniversario? una operación una operación que si no me equivoco chicos y chicas debería estar ready ya le faltarían los últimos detalles estarían esperando al timing perfecto para hacerlo y como no debería ser chicos y chicas en el aniversario ¿por qué digo yo que está preparada? pues a ver hay un montonazo de mapas que se han incluido la base de datos está todo sobre el danger zone chicos y chicas nuevas armas nuevas localizaciones es una realidad que está en la base de datos del juego ¿qué más cosas? por supuesto hay armas, skins hay nuevas armas habéis oído bien hay nuevas skins se ha hablado en vídeos anteriores al respecto por lo tanto chicos y chicas evidentemente eso debería ser incluido en una operación cosas también únicas que nunca se habían metido antes como los llaveros es una cosa que también se está comentando que está en la base de datos del juego y por lo tanto es una cosa que tendría sentido que saliera en un major y pues también sin ir más lejos que está subiendo un montonazo de fotos FM pon caché es caché está totalmente ready chicos y chicas para entrar al juego y como no una operación yo creo que sería brutal y yo creo que todo el mundo está esperando algo como entra caché y sale vértigo imaginaros como sería el map pool si eso pasara sería una barbaridad ¡hombre! ¡cántico de fuego! bueno está en el 0.98 creo que es el flat más alto que me ha tocado en mi absoluta vida pero es una roja oye al menos chicos y chicas las aperturas están mejorando me tocan rojas de momento el amarillo me da un poquito de alergia pero nos llevamos alguna skin de color rojo y lo dicho y también por supuesto personalización en cuanto a los trajes he hablado muchísimo del tema de las gafas la ropa las zapatillas etcétera etcétera yo personalmente pienso que eso como tal no va a llegar nunca entiendo que a lo mejor es que van a llegar nuevos agentes y por lo tanto esos nuevos agentes estarán personalizados de alguna manera pero que tú lo puedas personalizar poner unas gafas una gorra a mí se me hace algo muy lejano por no decir completamente imposible así que nada veamos qué es lo que ocurre chicos y chicas dentro de nueve días dentro del aniversario ha habido ocasiones en las cuales Valve ha hecho evidentemente cosas por su primer aniversario yo creo que Valve estaba subiendo grandes actualizaciones todos los meses y ahora están bastante tranquilitos bastante calladitos puede ser por dos cosas evidentemente una que estén preparando una gran actualización como me gustaría pensar o dos que como digo Deadlock ahora está haciendo una absoluta barbaridad se está convirtiendo en un juego viral gente que literalmente está dejando os pongo un ejemplo a ver ahí Jonas no sé si alguno de vosotros lo conocéis era un creador de contenido muy famoso de la comunidad de Valorant esto de que me esté tocando rosas todo el rato me está fascinando y ha dejado el videojuego por Deadlock ha dicho literalmente que Deadlock es el futuro y que está muy contento que tiene muchísima profundidad y es que es un juego que le hace muy 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 feliz o sea gente que literalmente está dejando el juego que le ha hecho famoso por dedicarse a Deadlock a mí eso me parece una absoluta barbaridad Shroud también lo ha dicho que es un juego que para él le parece muy muy prometedor entiendo yo que Valve estará destinando mucho tiempo y esfuerzo en ese videojuego así que estaremos muy atentos por supuesto en él no sé si os gustaría que subiera algún video más o subí lo que me parecía mi opinión por encima por si no lo habéis visto pero es un juego que se aleja muchísimo de lo que es Hunter Strike al fin y al cabo es como si fuera un Smile League of Legends disparando es una vaina rara la verdad es que es una vaina rara pero lo dicho yo espero que sea porque Valve chavales este tiempo esté preparando me apetece abrir unas cajitas más venga voy a abrir dejé no me quedaba mucho dinero voy a ver si puedo abrir cinco gamas que ahí nos puede tocar algún Doppler y con eso acabamos vale vale chavales tenemos ocho gamas vamos a dar la cañita vamos a ver si por algún casual cambiamos de caja y surge un milagro mira por ahí ha pasado una roja es que está calentita últimamente las cajas ojalá el amarillo venga prontito y como iba diciendo chicos y chicas veamos que es lo que ocurre una rosita de nuevo esta apertura está siendo brutal en cuanto a rosas y rojas esperemos de corazón que la semana que viene a ver el problema es que es viernes un viernes una actualización se ha visto alguna vez pero normalmente los días normales chicos y chicas son miércoles y jueves vale son los días en los cuales Valve suele hacer más actualizaciones os recuerdo que el martes si se caen los servidores no ranchéis porque eso es algo normal por lo tanto tener mucho cuidado con eso y un viernes podría pasar han habido actualizaciones los viernes lo que daría cara ay otra roja estoy flipando literalmente estoy puto flipando en cierto este parece que está más reventada que el M4 de antes pero lo dicho chavales veremos el viernes estar todos muy atentos quería avisaros para que estuvierais al corriente y con ello pues un poquito de hype no que nunca viene mal con eso chicos y chicas me despido como siempre espero de corazón que os haya gustado el vídeo espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente espero que os haya gustado la apertura y todo lo que hemos hablado chao chao chau 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 chau